Concretamente, ayer, si tuvieron la oportunidad de pasar por Ruta 5 alrededor de las 16 horas, bueno, allí había un corte de ruta importante y un movimiento un tanto particular, que se ve poco habitual, pero que será cada vez más frecuente, porque en las últimas horas se iniciaron una serie de voladuras en el tramo ferroviario de restauración, por el proyecto del ferrocarril central. Hay varios trayectos con alta presencia de rocas rumbo a las zonas de La Cruz y allí se decidió la utilización de explosivos para despejar el lugar. Les adelanto que habrá algunas más en las próximas horas. Ayer en exclusiva estuvimos allí conversando con las autoridades que trabajan en la situación, con los trabajadores, con los ingenieros, los arquitectos y mucha gente y mucho personal desplegado por esta situación. Para que tengan una idea, 500 metros a la redonda se despejó absolutamente de toda persona, vehículo, y por eso fue importante este corte de ruta para esas explosiones. La de ayer fue una explosión menor, una voladura menor en cuanto a términos de dimensiones, hablamos de unos 20 por 12 metros aproximadamente, un obstáculo de roca importante que había en el lugar, pero se estima que habrá otras, algunas más grandes, por lo cual habrá que estar atentos, estaremos informando del cronograma oportunamente, atentos a esta situación. Muy bien el trabajo del personal, de todo el personal del ferrocarril central que se encuentra desplegado allí. Hay que recordar, hay muchos floridenses trabajando en esta tarea. Y bueno, la verdad, excelente la tarea de corte de ruta, debidamente autorizado, con la participación, ustedes veían recién también, de la policía caminera. Todo con los avisos correspondientes, el corte muy prolijo, debidamente señalizado. Estuvimos, como les decíamos, en el lugar y la verdad que, bueno, una tarea muy importante. Reiteramos, habrá más en las próximas horas.